Salmo 78 Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a la fiera de la tierra, derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba, fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean, ¿hasta cuándo Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socorren oh Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ti Corozain, hay de ti Bethsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sallal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor Jesús en este capítulo 10 de San Lucas está hablando de tres ciudades que son de Galilea Corozain, Bethsaida y Cafarnaún Estas tres ciudades han recibido una gran bendición Recibieron la bendición de ver al Señor Jesús de escuchar al Señor Jesús de que sus pies caminaran por sus calles de que pudieran ellos contemplar los signos y los milagros realizados por el Señor Jesús Y también el Señor Jesús está nombrando dos ciudades que no son de Galilea que ni siquiera son del pueblo de Israel Tiro y Sidón Y está diciendo A los pueblos donde se realizaron los milagros donde se predicó el Evangelio donde fueron testigos de la presencia del Señor Jesús les faltó humildad, les faltó acogida para que se convirtieran para que hicieran penitencia para que cambiaran En cambio, dice Si Tiro y Sidón hubieran recibido la bendición de los milagros y de la predicación del Evangelio seguramente ya se hubieran convertido El Señor le está hablando a tres ciudades y nos está hablando a nuestras ciudades porque nuestras ciudades son bendecidas por el Señor Allí hay templos Allí hay predicación de la palabra Allí hay celebración de la Eucaristía En nuestros pueblos y en nuestras ciudades está la presencia del Señor de manera sacramental permanentemente Allí está el Señor realizando sus obras y sus maravillas Pero nosotros no hemos tenido la humildad de reconocerlo y de abrir nuestro corazón a la conversión Otros pueblos anhelan Otros pueblos desean tener la predicación Otros pueblos desean tener los sacramentos y se convertirían rápidamente si nosotros fuéramos allí y les predicáramos Hoy tendríamos que mirar nosotros a nuestras ciudades como ciudades privilegiadas pero al que más se le da más se le pide y si el Señor nos ha dado abundantemente su presencia tendríamos nosotros ya que estar convertidos Sin embargo, la economía, la política la comunicación, la cultura y todos los ambientes de nuestras ciudades reflejan que no hemos acogido al Señor Y el Señor nos está diciendo Quien a ustedes escucha a mí me escucha Quien a ustedes lo rechaza a mí me rechaza Nuestros pueblos no quieren rechazar al Señor Nuestras ciudades no quieren rechazar al Señor Y sin embargo les falta convertirse les falta disfrutar la buena noticia del Señor y hacer de nuestros pueblos y ciudades del que quiere transformar nuestra vida del que quiere renovarnos del que quiere seguir haciendo los milagros en cada una de nuestras casas en nuestras calles y en todos los ambientes donde vivimos Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.